Bueno, creo que primero que todo es una subserie bastante, digamos, perfecta para nosotros, porque en realidad no es lo planificado, no era lo que uno se previa, uno siempre con la calidad que tiene ese equipo y la trayectoria que tiene y los excelentes jugadores que tiene, aquí lo único que podría venirse a buscar es una división, no ganarle los dos juegos por el otro, y creo que por eso es que es una excelente subserie para nosotros. ¿A partir de qué es este resultado? Bueno, sí, yo tengo un buen enlace, y nada, ese resultado es gracias a los entrenadores Inman Jiménez y Freddy Go, que me han ayudado mucho en tirar el rompiente bien, y nada, y ahí está el resultado junto con la ayuda de... También tiene varias figuras con bastante experiencia, y ahora unos muchachos jóvenes como nosotros, que venimos en Sub-23 juntos, y hemos logrado la compaginación en el equipo, y yo creo que con esa unidad que hemos logrado este año puede ser grande para nuestro equipo. ¿Y para ti? Hay un Pro Olímpico, estás muy bien, se te ve muy suelto a la trama para ti. Sí, bueno, uno siempre como jugador tiene sus metas personales, y creo primero dar lo mejor para el equipo, tratar de que mi equipo clasifique, de que tenga un buen resultado, un buen lugar, creo coger medallas este año, y después tratar en un futuro cercano lograr hacer el equipo jugador. Este juego es una etapa sana, como decimos nosotros, y es un buen paso, y creo que podemos seguir rectificando todos esos errores, porque en realidad, en algún momento donde no estemos de todo el bien, y en otro momento que tengamos que enfrentar un play-off, yo creo que ya esas cosas no sucedan porque las vamos a ir limando desde ahora, creo que sí. Soy un director de que me proyecto en el juego Colota como si lo estuviera jugando el propio, o sea, en mi persona, y así todas las cositas que veo, trato de ir solucionándolo en el momento, y creo que todavía estamos a tiempo para ir educando al equipo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros en realidad le pedimos a él.